y es sábado 16 de julio 2022 y estoy muy agradecido porque estuvimos con la página de los señores de ecuabol y de fadalex estuvimos transmitiendo un encuentro de ascenso de buenos equipos si se quiere aquí en llano chico en la cancha de o en el estadio de igual ustedes no han visto allí yo me presento y yo creo que allí no tuve la oportunidad no tenía quien me saque también en mis redes pero no hay problema yo tuve fue trabajando para la gente de ecuabol y de fadalex los saludos a todos el personal sobre todo el director el productor y a los comentaristas a jean paul y al señor chucky así lo conocí yo pero no sé yo creo que le gusta que le digan así todo así que muchas gracias porque yo creo que nos registró bastante bien y tuvo bastante gente que interactúa con él y en la página sobre todo mucha gente ya ustedes lo buscan en el facebook como ecuabol y fadalex y también en el youtube que ya tienen también su plataforma allí o su canal como sea también lo pueden buscar como ecuabol y fadalex ok a todos ellos los que hacen posibles esas transmisiones o vamos a hacer muchas transmisiones de fútbol yo también me comprometí que yo puedo conseguir a oficiantes también tenemos que buscar y muchas cosas más para seguir con las transmisiones nosotros con ecuabol y fadalex que era la página donde se transmite y bueno allí ganó el equipo de la tola pero aquí perdieron 3 1 los señores de real llano chico que son el equipo de llano chico por ejemplo perdió 3 por 1 pero yo creo que según el análisis que hicimos todo le falta un poco al equipo de llano chico son chicos y allí la gente cuando salieron dijeron no es que hay gente allí de 40 años que no sé cuánto yo creo que ese es un campeonato como quiera abierto entonces pueden participar edades grandes o como sea porque allí entró un caballero el amigo de chucky que era el número 10 en el equipo de la tola y él le decía porque no que es muy ya es muy grande para estar allí pero todo o sea no hay límite de edad pero ya los chicos se caracteriza por tener el real ya los chicos de tener a los chicos así de yo creo que el más alto tenía 18 años el reto 16 14 15 17 16 así hasta de 13 por allí entonces tal vez esos chicos también tienen mucha experiencia pero yo yo personalmente como si he visto bastante fútbol y he narrado bastante encuentro en mi vida que llevo de narrador barrial este había dos chicos por ejemplo los que subían por la banda izquierda le puse yo ese lado un número 9 que aquí debe estar a ver el número 9 era 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 este número de anderson folleko 15 años pero eso no corría ese muchachito de 15 años tiene que tener una velocidad impresionante pero no daba entonces la delantera desde este equipo de real ya no chicos no no dio y por eso fue que perdieron sin si había tenido delanteros rápidos un delantero neto como lo dijo paul john paul y chucky también la cosa había sido distinta porque el técnico desde aquí de este real ya los chicos tiene que trabajar en eso conseguirse un hombre clave que sea el delantero un acto que es el que usted le pone el balón y ese sale con el balón eso tiene que trabajar le dejo pendiente no sé si algún otro día estaremos con ellos y allí estamos bueno eso fue lo que pasó allá hoy 16 y entonces después regresé a la quintana mire usted regresé a la quintana y estuve para la naranja mecánica y los señores de la naranja mecánica y los señores de milán y allí está toda la gente de la naranja mecánica buenas tardes y muchas gracias otro campeonato la mayoría de los muchachos son todos del de antes por allí ahora unos que otros que han cambiado han metido como dice bueno son son los muchachos de de la naranja mecánica y de milán también lo malo es que de milán ya se le fueron los venezolanos ya no están los venezolanos allí jugando entonces no sé qué refuerzos tenga milán pero bueno allí perdieron 5 a 2 fue el marcador allí en la quintana fue mi primer encuentro o mi primer estreno del campeonato 2022 de este año arrancó retengo y eso fue mañana tengo el otro partido que también es como a las 12 del día me parece que juega la gente de crones con los señores de creme un partidazo ojalá me contraten los dos para que salga bien bonito y ahorita ya mismo tengo que salir para la cancha de jumpy soccer acuérdense que jumpy soccer tiene los el equipo va a armar un campeonato femenino y allí les cuento cuesta 80 dólares la inscripción 12 dólares la vocalía incluido mi narración y los premios son 300 dólares el primer lugar 80 dólares el segundo lugar y al tercer lugar le regalamos una caja de cerveza más los trofeos y medallas los dos últimos o sea de 80 y al de la caja de cerveza ok luna está desesperada pero no 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 espere allí este bueno aquí les quiero saludar a ustedes entonces ya saben y nosotros también en jumpy soccer tenemos un servicio que ustedes pueden pueden contratar la cancha por una hora le cuesta 25 dólares y le regalamos 15 minutos más para que ustedes puedan jugar a la pelota allí en la cancha de jumpy soccer ahorita que estamos los niños de vacaciones los jóvenes no sé los papás pueden hacer una semana deportiva y cuántas cosas más ya así que saludos para todos ustedes perfecto entonces mire usted allí están la gente de también de ecuaboli de fada lex que transmitimos allá y vamos a seguir transmitiendo muchas cosas más esto va para adelante y esto va para adelante así que no hay ningún problema señoras y señores a ver si les tengo algo aquí de ya luna ya y espere quien la manda salirse yo le dije que no se salgan voy a saludar entonces a los presentación de llano grande cero latitud muchas gracias anacisa morán esa chica yo la conozco saludos también a mí aquí amiga mía en las redes no y los muchachos de ecuaboli fadeles creo que iban a estar en tabacundo y por acá ya no chicos ellos tienen mucho trabajo sobre todo en el boli ojalá nosotros también podamos trabajar mucho en lo del fútbol que bastante bien que no salió para hacer su primera vez ellos decían aquí chucky y también jambol bastante bien y me gustó como lo hicieron luna bueno aquí les tengo entonces lo voy a pasar los cumpleaños del día de hoy para que ustedes a ver veamos los cumpleaños del día de hoy para saludarlos a todos ustedes en este momento están los cumpleaños del día de hoy mire usted carmelo álvarez 64 años wilter wilter sambrano 22 años perfecto parroquia rural parroquia rural no dice el nombre pero cumple 53 años no sé esta parroquia es de algo dice deporte parroquial bueno 53 años de vida vanessa martínez era eso tiene 16 años no tiene 34 años perdón tomás pinargote 24 saludos leopoldo pita tiene 22 años diego garcía cumple 33 años saludos para don diego garcía alejandro bonilla 47 años que nos invita a la fiesta entonces oye se acerca una tormenta feliz y maquilla se acerca una tormenta feliz y maquilla bayron eduardo machuca aguirre donde el gilet también está de cumpleaños ya puedo donde invitan a la fiesta 44 años saludo para todos ustedes muchas gracias le voy a abrir la luna pobrecita porque está desesperada espérenme tantito a ver entre rápido 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 ya hay nomás otro a ver ya se metieron todito están nerviosos completamente ya ahí métese ahí métese ya se metieron los tres perros de aquí porque están nerviosos firulay luna y y cuqui ya listo listo ya tranquilo tranquilo bueno entonces aquí están los compañeros ya le pasé muchas gracias a todos ustedes que cumplan muchos años más mira tú méxico está oficialmente fuera del mundial femenino mire usted aquí también estamos jugando la copa nuestra aquí en sudamérica y también en en la eurocopa también en antemedia alemania 76 ya los perros se pusieron nerviosísimos porque está temblando hay muchos truenos no sé cómo me vaya a ir en jumpy soccer ojalá esto pase rápido porque allí también la casa se llena de agua en jumpy soccer pero bueno nosotros por una lluvia no podemos parar saludos a la gente de la vecindad huyó este momento tremendo accidente de tránsito en la simón bolívar sector hormigonera tomar vías alternas nos informan aquí mire los problemas que se suscitan allí están allí están eso ese accidente aquí a la altura de la hormigón era tremendo accidente mire aquí se lo voy a publicar para que ustedes también lo puedan apreciar en la información de última hora que nos llega aquí ve aquí perfecto que más por acá decimos no hay problema y aquí dice es lo que nos informó la vecindadio y quién más qué más por aquí así es la vida dicen acá no hay problema señoras y señores son gracias a todos ustedes entonces por estar aquí con nosotros ya no vamos para acá a la cancha de la gente de ya me hizo que no sí señor de ya empezó que ya les tenemos aquí los compañeros ya lo pasamos bueno aquí está todo dice aquí que empezamos dice aquí dice empezamos a las a las 3 increíbles de la radio discusión ecuatoriana regresando con andrés carrion vive las noticias regresando con andrés carrion ya nunca leído perdiendo entrevistas voy a tener que pedir para ver que nos cuenta o que nos quiere preguntar qué quiere saber de nosotros podemos hablar con la gente de aquí este es la mismo que dice aquí un tramo de la simón bolívar fue cerrado al tránsito este sábado 16 de julio en el norte de quito allí está una persona falleció mire usted es la información que de este accidente a la altura de la hormigonera dice allí mire usted allí está el accidente entonces y aquí dice que la cona y ecuador a ver que dice la unidad de la cona y ecuador indicó que su intención no es desfalcar a nadie refiriéndose al refiriéndose al pedido de moratoria de las deudas en la banca pública y privada y cooperativas también así lo dice una reunión y esa no hay ningún problema el papá 45 de 85 años negó que estuviera planeando su retiro pero repitió que la puerta está abierta dice el papá a dónde irá si se retira ya lo dijo el papá francisco revela dónde vivirá si renuncia y no es en argentina creo que se queda en roma se queda en roma y se viene la lluvia y ahora nosotros en esta lluvia que podemos hacer queremos controlar una la queremos contar una lamentable noticia bueno ustedes no les gusta mucho esto que el abuelito ciego deja de pasar a un delincuente a su casa por error y ese delincuente le hace barbaridades que más tengo otra lección de aquí ya le dije la noticia de méxico no se humilde al final del juego el rey y el peón si se guardan en la misma caja eso cuando uno se muere está bien que más hay por aquí a ver aquí podemos saludar cierto vamos a saludar a varios amigos que estén conectados a ustedes a todos los que estén conectados vamos a saludar aquí 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 dice lenín lópez saludo para usted y andrés amando que es trompo saludos cristófer santillán saludos pero del miranda saludos jefferson vela saludos o todos ustedes jose guerrero saludos aquí está saludos enrique landa sur y paul herrera todos ustedes lo que están conectados con nosotros veamos aquí ya andri alexander olarte murillo saludos manuel torres carlos tres bailón carlita billota también está saludando un saludo para usted y allí está que aquí está para ella con la rata liga antonal de archidona césar lucas briones saludos para ti que es amigo de lewis que alberto marcillo que estuvo el cumpleaños de semana no se estive en españa y nakina kikara y coautado saludos para usted señor estive en españa hernán carlos saludos quien más está aquí saludos samuel morales también nos saludamos a luis duque gómez óscar macías saludos normita pico la señora normita pico jorge eduardo peña fiel y adrián castro dani peñalosa pedro silberio garamillo mire como truena como suena el cielo de la capital luis herrera saludos quien más por aquí quien más está con nosotros señoras y señores marco valencia saludos antonio johnny beresmino todos ustedes macías la corte está conectado saludos más y a la corte yo era el monte desde chile cristian alexander el che el dueño de la naranja mecánica llanando estuvimos allí perfecto a frank a don patito a toda la naranja mecánica más mejor mejor dicho como dice el negrito área saludos saludos recorrer a quien más carlos bravo rose jama y mi hermano en atacame javier cantos en manaví y cuantas el tema de manaví me dijeron que salude a toda la gente de bahía de caracas y a la gente de pedernales también saludos que hay mucha gente que me conoció a mi álex día que de atacame césar garcía saludos ese es el hermano del esposo de blanca de jorge quiñones saludos alexandra salazar saludos para usted y cuánta gente más a ver quién más ricardo andrade saludos para usted carlos sedeño luis castillo mora que el el rojito que yo le digo benito ortega de pacto si lo vien antes diego alejandro barahona en el núcleo de diego alejandro barahona o allí trabaja él está quitando en la quintana se llama oye se me fue a ver si lo puse aquí yo tenía un libreto hoy aquí está se llama nazik compedio que se escribe allí están perfecto mauricio lo hormiga el tiempo que sale mauricio los saludos ariel plaza gabriel apreciado quien más por aquí paul darío alarcón que es técnico edil bradimir molina saludos para ustedes cuánta gente más la lluvia se viene ya neve tan cool carlos carlos antonio piro saludos para usted jorge luis zamora saludos porque lucha mora en ventana y a todo ventana saludos alejandro valencia matamba quien más por acá es que matamos en las redes sociales no se pone matamos guachito bendecido agustín valverde que es el señor agustín sí olger el hombre de bruce torno en el caballo con carlos rodríguez angie rodríguez mi compañerita de radio del mundial de 2014 en brasil ronald vera en ese tiempo pero ronald vera con el comentario saludos wilson capa viejo coco angulo meneses en atacarme saludos juan alfonso lorense allá en baba hoyo jose linchazín en quimindego aquí en quito no sé john walter cedeño y el que está de cumpleaños en don ascenso más claro así lo conozco yo jackson cañola que el cocinero mira los tiempos que lo veo acá bueno quién más por aquí podemos saludar pedro molina saludos y aquí está santa victoria corporal corporal suárez ella está allá en uruguay saludos en uruguay en punta del este saludos daniel cajilema quien más muy peñalosa aprovechemos a saludar los adquisitos pata henry pata milte josé santiago mesías en el montúfer que ya debe salido fidel paladine en ante estuvo allí en la quintana y juega con don guillo creo saludos joana mendes necesita suárez en emeralda saludos querida beck beck salvia ya cual que la niña ya cual saludo la esposa del víctor saludos en quien ende a todos los que me conocen ayer en el barrio 5 de agosto en generado ok nadie más carlito con messi ya vio que que ya pusimos entonces ya no hay examen para las cnc ya saben aquí se llaman carlos garcía saludos y demás quien más que más aprovechemos a saludar aquí que tenemos que el pico león el cereño alvarez hola saludos también para usted quien más enrique niño edison ayoli my friend saludos aquí hay algo conocida bien narcisa morancilla están quien más por acá estamos el chocolate valencia el marido de la mar bueno un saludo para todos ustedes al whisking ale whisking villamar saludos louis pone saludo cristófer torres que saludo mesías calle el gato allá en la grecia hoy yo no están en santo domingo mauricio guamaní que está de fiesta parece que yo creo que ha hecho la confirmación lucho valdivieso y cuánta gente más mira vos cuánto están conectados normia elizabeth y hasta allí lleguemos porque no aquí está bien y fernando saludos mi querida jennifer ya que lindueña corta saludos louis lema bailón eduardo machuca que es cantante artista como a costa esta niña frecia costa también que también canta bueno hasta allí marito franco hasta allí llegamos señoras y señores es hora de retirarnos y le agradecemos a la quintana por la apertura a los equipos de la quintana que tenemos porque allí nos falta todavía la rumiñagüey mañana juega clones nos falta suansi suansi city y cuántos equipos más quieran que trabajemos con ellos a ver tengo la naranja suansi los clones y quién más muy más y la rumiñagüey y allí había uno dos tres cuatro no puede ser no puede ser bueno así no hay ningún problema señoras y señores los baby no jugaron esta semana pero saludos a todos los baby amarito córdoba a gabi a barcos a todos ustedes saludos a todos a greñas a todos a todos saludos y a julia usted también saludos ya nos hemos de ver cuando volvamos aquí en la en la también yo les quiero decir una cosita corta allí estuvo matarme en la quintana y me decía que mañana vaya a locutarle en el hoy al faro que tienen una semifinal creo que es de la 40 que van a jugar lo mismo me dijo tu niño pero yo ya le dije que esa gente no me quiere ver entonces yo qué voy a hacer allá entonces pues qué qué digo yo allí porque tengo que decir a ver explíquenme ustedes que son más inteligentes se quiere que puedo decir si ellos quieren pero la gente que maneja esto que es lo que oprimen los que hacen todo lo posible para que no esté allí ellos son los que no quieren y yo no puedo violar la ley que ellos han puesto porque eso no es ley sino que ellos se han amarrado se han como se dice hablado entre ellos para según hace me daño a mí pero gracias a dios vea yo le hago las manos porque gracias a dios yo por donde sea me gano la vida así que ellos son los jodidos los muchachos vea ellos también son jodidos porque me lo piden que les haga que este es como lo voy a hacer si ya los tienen pactado y le han puesto esas reglas tan fuerte entonces yo que puedo hacer les pido mil disculpas a los que les gusta esto pero ya culpa mía no es eso es culpa de los que administran esa liga que se creen los que son los dueños lo que pueden hacer y deshacer ojalá le llegue a su hora también porque a todos les llega a tu hora y una tan chinchulín william asa saludos en donde estuve en un chico allá en guano don william winter vicente desde chile saludos máximo antes el chocho es el abogado superior a la milla pelota as ya miles que se pone mi primaquilla mire murillo y andri alex y jorge luís zamora ismael obando peter paul ya decía me decía son mesías santi bueno no alberto juan vélez javier cantos todos ustedes yo creo que ya lo son de siempre sí señores entonces no nos queda más que retirarnos porque no esperan en la cancha de jumpy soccer ya le dije estamos organizando el campeonato femenino cuesta 80 dólares la intuición 12 dólares en la vocalía y tenemos 300 dólares de premio al primer lugar 80 dólares al segundo lugar y al tercer lugar le regalamos una caja de cerveza grande más trofeos y medallas también a los de ochenta del segundo lugar que son los ochenta a todos ustedes muchas gracias a la gente de jumpy soccer que nos da apertura también para poder trabajar con ellos gracias y allí estaremos al después de una hora más o menos estaremos allí en jumpy soccer y allí vamos a hacer a lo que me han escrito allí y les agradezco que me digan que en jumpy soccer no le paso muy bien los nombres a todos ahora los anoto y van a ver que les hago a todos los nombres ya les pido disculpas porque lo que pasa que es como muy rápido uno llega y ya el árbitro y todo y como allí no tienen orden parece es un campeonato así nomás no hay siempre los números como un campeonato porque si en la quintana yo ya tengo los nombres allí desde la gente por ejemplo de milán si es que me contrata más o menos ya tengo solo levantado 12 y de la gente la naranja mecánica lo mismo y entonces uno ya eso siempre lo va a manejar y los que van llegando pues lo va poniendo pero acá como que cambian no sé pero ahora tendré ese cuidado y voy a ver cómo me sale después de una hora esto ya les agradezco entonces a todos ustedes muchas gracias por haberme permitido estar con ustedes sus dispositivos hoy que es sábado 16 de julio 2022 muchas gracias a todos ustedes un saludo muy especial también a los compañeros que hoy se festejan sobre todo hay conocido mío de donner gilero y no sé quién más era conocido mío allí está donde entonces está de cumpleaños felicidades surdo que el mismo tono saludos entonces allí si lo vea chorro también saludo saludo a la niña raquel a la mujer de vidrio ya oreja saludos a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros y me despido agradeciéndoles que nos vean en la página que nos sigan la página de ecuaboli fadalex allí vamos a estar transmitiendo el fútbol y si se puede volar y también porque yo creo que eso lo veo y aquí personalmente le digo a mayón por hay un john policy y a chucky que pues nada le pide a cartagesta porque yo lo veo lo mismo casi aquí están y cuidado que el alumno supera el maestro así que no le piden nada a jorge cartagena sigan adelante y eso yo creo que es lo que más les gusta a ustedes háganlo con mucho amor con mucho con mucho cariño con mucho entrega que allí uno facilito se le hace así que muchas gracias a ustedes y yo quiero que podamos seguir transmitiendo encuentros deportivos de fútbol sobre todo en la misma página de ecuaboli fadalex muchas gracias también y yo tenía aquí lo de rumba sabor y coco no sé qué me pasó con tu fin a ver si lo tengo también tenemos publicidad de rumba sabor y coco tus niños que tenemos toda la el disco móvil o sin imán como ustedes le quieran llamar para todas las ocasiones sociales que ustedes tengan todos sus eventos aquí está el señor de rumba sabor y coco que el señor tu fin yo aquí también ustedes lo llaman al 0 9 84 800 11 5 y se ponen de acuerdo con él o si no me llaman a mí al 0 9 9 43 37 46 y allí tienen de todo maestros de ceremonia animador todo tenemos en rumba sabor y coco bueno muchas gracias los dedos porque me voy a la cancha de jumpy soccer muchas gracias a todos ustedes cuídense mucho hasta el día de mañana que estén bien hasta el día lunes perdón gracias a todos ustedes Gracias.